El colegio Si, iban a ser con nosotros del colegio Y el y yo, nosotros nos conocimos fue en una iglesia Si Nosotras le arrojábamos pollo a la gente ¿Pollas? ¿Cuándo? En lo que pasa es que ¿Quién me enviaba huevos? Yo soy el amigo que tiene más enamorados ¿Cuánto? ¿Cuánto tu tienes? Cuéntalo Bueno, o sea, yo no Es responsable Es responsable Enamorados, mangue, ligue Exacto, enamoradas No, no, no Enamorados y enamoradas Si, enamoradas tengo que ser yo Y también enamorados 2019, papito Ya, toma Ok, entonces Un poquito Yo soy el amigo que peor se lleva con sus padres Ay, mi madre No sé No, no, es que Si tu pones padres y entonces la familia mía Es verdad En verdad En verdad No, no, no No Amor o la vibra Yo soy el amigo que más dinero hace Me voy a emborrachar aquí Ya estoy mantenida Mira, cuál es el tarjetero aquí No está aquí No está aquí La mamá de José Eso no tiene que ver Eso no tiene que ver Ok, José Adora No tiene que ver con mis aparatos reproductores Hey, no, no, no Por favor, no Yo soy el amigo que menos se cuida en el sexo No, no Dele para allá, bro Men 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 Tú sabes lo que es Pero tienes que hacer lo cuentico Tienes que hacer lo cuentico Hazlo tú o lo hago yo Señores Yo tengo que explicar un poquito por qué es eso Exacto No es que yo no me cuide Es que hay veces que esa ganchosa te salen y que con una prueba de amor Mi amor, ¿y tú no confías a mí? Yo estoy sana Yo soy el amigo con el peor gusto musical Yo creo que Kira No, soy yo ¿Qué te pasa? ¿Tú me vives pidiendo música? Claro que no Ven de ahí, por favor ¿Tú eres el motaco loco? ¿Tú eres el motaco loco aquí, hermana? Oye, ese proyecto no vale Que no me vuelva a ver Espérese, espérese 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 Yo sé por qué el auto se va a oír Que yo oía el alfa Y tú esa vaina no quiere decir nada Yo creo que Darien es que es más vaina rara Podría escuchar Yo en el carro Oye, Naruto Ya no, ya no Pero yo te pongo pila de Naruto Cuando él está solo lo oye Sí Él te pone a ver Peppa En el carro Peppa, Peppa, Peppa Peppa, Peppa Peppa Dominicano Peppa Dominicano Sí, hace su forma de diversión Y si el hombre no baila reggaetón no preña El alcarajista que baila reggaetón sale preña No baila en reggaetón A menos que no quieren salir preña Banquera Esa banquera Peppa 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 Ok, ¿qué tú oyes? No voy a decir que oiga Yo oigo música Arte Dino que tú oyes Dilo, dilo, dilo Algo que usualmente la gente no oye y tú oyes Yo soy el amigo que menos se baña Pero que nosotros no nos bañamos Exacto Exacto Bueno, a veces algunos domingos como que No 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 Yo soy muy higiene ¿Cuándo fue donde te bañaste? Esa es de su casa entre el pan No No Tú estabas, tú sabes donde No No, pero yo fui Manito, no mueves ¿Qué pasa? O sea, yo me baño pila, tú sabes Hasta dos, tres veces en el día Y dos veces en el día Hasta cuando voy al gimnasio, tú sabes Y en la noche y eso Pero hay algunos domingos Que yo me quedo en casa de mis padres Y es como que YOLO Y ahora que trabajo me baño mal Ya me lo voy a dar por el equipo, ¿verdad? Porque aquí ahorita somos que te limpia Yo soy de los que me baño tres veces al día Tú te echas pila de aceite en la cabeza, oye Ese aceite no lo cambia Así tú lo hagas mañana y pasado mañana con el mismo aceite No, no, no Y la almohada con una mancha Blup Negra, ¿verdad? Yo soy el amigo que más habla disparate ¡DARIE! 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 Eso no sale con ustedes, señores ¡DARIE! Yo creo que es yo No, sí, sí, exacto Hablando que yo soy la que peor música tiene No hay mucho que hablar No hay mucha mierda Si no eres tú ¿Cuánto vas, loco? Ay, me tocó mi cara Yo soy el amigo más tacaño Vamos a sincerarlo, en verdad Yo soy tacaño En verdad sí, en verdad sí Es que yo sé en qué gastar No es lo mismo que ese tacaño Muy bien Muy bien Yo dije que ahorro, pero en verdad lo gasto en ropa Pero... 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 Diablo, señores Real... ¡Loco! ¡Loco! O sea, eso es lo que es No es poner un refresco para un coro ¡Exactamente! ¡Y que es un refresco! ¡Loco! No pongan a nadie en un refresco No, no voy Yo estoy cansado Loco, un maldito refresco Se tuvo que hablar con su... Con el enano aquella vez Con su ex novia Para que... Ella fue quien puso el refresco Sí Diablo Sí Sí, para ir al coro Sí O sea, sí Ok, yo soy el amigo que se da a los tipos más duros ¿Qué tal más buena? ¡Uff! ¿Yo? Bueno, vieja Vamos a chequear mi Instagram Yo creo que se lo tiene que dar Kira Yo soy el amigo más propenso a caer en problemas de drogas Ella sacó un inciso Te puse en 10 Sí Mira, esa carta la vamos a imitar ¿Cómo que yo? ¿Por qué? Sí No, en verdad no En verdad no Sí, eres tú ¿Eres tú? Yo tengo un video en mi celular, señores ¿Quieren que le enseñe? ¡Señores! 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 Es más propenso Yo soy el amigo... Vamos a dejarlo en calle, ¿verdad? Hay un punto que la cuelgo es suficiente Para ayudarlo Yo soy el amigo que es más leal ¿Leal? Yo sé que no soy yo, es uno de ellos dos ¡Tienes una copa de la tijera! No, en verdad no, no Vamos a discutirlos como gente seria No, en verdad no, en verdad no Yo lo calculé No lo calculé En verdad yo no soy yo No No Yo he dicho algo Si fuera por mí yo lo vendiera Acuérdate que es una vez Sí, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Bueno, por eso es que yo soy el más tacaño Sí, es verdad Lucía O'Kina O sea, yo también soy súper leal Pero es que esta mujer es... No 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 No